Oración a Venus, para que esta misma noche sueñe contigo y te busque. Haz esta oración antes de irte a dormir, cada que desees dominar el sueño de tu ser amado. Realiza esta oración de forma completa y al final te brindaré la instrucción indicada. Comencemos con la oración. Poderosa diosa Venus, aquí me encuentro de rodillas y me honra invocar tu presencia para poseer la magia que te invade. Así como fuiste capaz de enamorar a cualquier persona en la tierra. Concédeme el poder de controlarle el sueño a la persona que amo. Di el nombre de tu ser amado. Soñarás conmigo hoy, eterno amor mío. Soñarás conmigo hoy, eterno amante. Porque soy todo lo que has buscado. Conjuro las fuerzas para que implanten en tu pensamiento nocturno mi figura, mi esencia, mi voz. Todas las cualidades que hacen que tu voluntad sucumba. Juntos navegaremos por mares lejanos. Gozaremos de bosques y prados misteriosos. Y no escaparás más de mi presencia. Querida Diosa Venus. Que su mente se llene de mi presencia. Que viva loco, desesperado. Que tenga ganas de buscarme y quererme en su compañía. Que hoy, cuando duerma profundamente, mi imagen aparezca ante sus ojos. Y que pueda ver el futuro agradable que tenemos juntos. Así lo pido. Así lo espero. Así será cuanto antes. Amén. Comenta la frase. Soñarás conmigo esta noche. Seguido de las iniciales de tu pareja. Te invito a que refuerces con el video mostrado en pantalla. Y recuerda, compartir el conocimiento. Divulgar nuestra palabra. El universo siempre estará a tu favor. Te invito a que refuerces conmigo. Te invito a que refuerces conmigo. Te invito a que refuerces conmigo.